Oigan, una vez más queda completamente claro que los medios tradicionales de comunicación sirven única y exclusivamente para hacer la burla nacional, para hacer la burla de nuestro país como el medio tradicional de Blu Radio, la FM, Revista Semana, Noticias Caracol, RCN, en fin, todos esos medios que única y exclusivamente les sirven a la derecha y al uribismo de este país. Pues bueno, esos mismos medios, en cabeza de muchísimos supuestos periodistas, están completamente indignados y parecen incluso hasta gallinas corriendo desesperados por un corral, porque en este momento hay muchos jóvenes creadores digitales que están trabajando con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esos que nunca jamás en la vida habían tenido una oportunidad para trabajar con un gobierno, porque pues ya sabemos que por muchos años estuvo la derecha y el uribismo allí al mandato de nuestro país, entonces ahora salen completamente indignados, pues porque ya a ellos no es a los que les va a ingresar la plata. Ya ellos no son los que van a trabajar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y pues una de esas personas que resultó realmente indignada por este trino, incluso que ustedes están viendo allí en pantalla por parte de Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, fue Néstor Morales, el señor que pertenece a la cadena de Blu Radio, pero que recordemos adicional que este señor es el cuñado de Iván Duque porque está casado con la hermana del expresidente de la república. Y pues bueno, eso los tiene completamente indignados a ellos, que son jóvenes completamente estudiados, que ya son profesionales, que muchos tienen posgrado o lo están estudiando, pero que minimizan de una manera realmente indignante no solamente a estos jóvenes, sino también a las audiencias que los siguen. Y ya ustedes van a saber por qué. Sin embargo, quiero que empecemos efectivamente con este trino que despertó toda la indignación en los periodistas de nuestro país. Este trino lo escribió Gustavo Bolívar y él dijo, busco influencers para, primero, desmentir las calumnias de la oposición. Segundo, hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa tergiversa, todos los días. Tercero, comunicar los logros del gobierno y de la entidad que dirijo. Cuarto, informar sobre las convocatorias que hacemos para ayudar a la población más vulnerable. Miren, todo esto que acabo de mencionar allí Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, no lo hacen los medios tradicionales. Siempre lo ha dicho. Ustedes se imaginan a una Vicky Dávila hablando bien de Gustavo Petro. Ustedes se imaginan a un Néstor Morales hablando de las cosas positivas de Gustavo Bolívar y el Departamento de Prosperidad Social. O ustedes se imaginan en el peor de los casos a Luis Carlos Vélez hablando de las cosas positivas del gobierno nacional. Evidentemente no. Y por eso esa labor ahora la tienen que hacer los jóvenes a través de diferentes plataformas digitales, pero también a través de la asesoría al gobierno nacional. Pero si no les indigna que personas como Felipe Zuleta Lleras, que pertenece a la cadena de Blue Radio, desinforme y adicionalmente calumnie al presidente Gustavo Petro con trinos realmente lamentables como este que hizo el pasado 6 de agosto. Él escribió, Felipe Zuleta Lleras dijo lo siguiente, el señor Gustavo Petro es cómplice de Nicolás Maduro en sus secuestros y crímenes, escribió este descarado a través de su cuenta de X. Inmediatamente el presidente Gustavo Petro le respondió y le dijo, señor Felipe Zuleta Lleras, le solicito rectificar su información porque es calumniosa e injuriosa, le escribió allí el presidente Gustavo Petro. Pero claro, eso si no le indigna a Néstor Morales, que pertenece a esa cadena de Blue Radio desinformadora totalmente, con su colega que está ahí al lado, el que ustedes están viendo en pantalla, que es Ricardo Espina, ese que dijo que supuestamente habían tenido que sacar en helicópteros a los magistrados allí en la Corte Suprema, que porque estaban siendo agredidos por los manifestantes cuando todavía no se había elegido fiscal y resultó ser todo una completa mentira. Por cosas como esas es que las personas han decidido migrar a los medios alternativos. Ahora quiero que por favor le prestemos muchísima atención a esta gran entrevista que concedió Wally, uno de los influencers, abogado y una persona que a estudiado muchísimo para poder llegar hasta donde está y que eso claramente también es lo que tiene allí revoloteando a todos los supuestos periodistas de nuestro país. Escuchen las respuestas de Wally por un lado, pero por el otro las preguntas completamente tendenciosas de estos periodistas de Blue Radio. Prestemos mucha atención porque esta fue una gran entrevista. Don Walter, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿a usted cómo le dicen? ¿Le dicen Wally o le dicen...? Wally está muy bien. Gracias. ¿Le puedo decir Wally? Pues confianza. Sí, señor. Con confianza. ¿Por qué están llegando? ¿Cuál es la estrategia, Wally, en caso de que la hay? Supongo que sí, de ustedes los influenciadores que son tan activos en redes sociales, ahora contratados por el gobierno. Bueno, yo lo que siento es que no hay una estrategia como tal gigante detrás. Lo que está pasando es que están llegando personas que son absolutamente idóneas para cargos de comunicación. Yo escuchaba ahorita que estaban mencionando a Celso, a Lalis. Ellos son profesionales en comunicación, es decir, no es que hayan llegado allá por el hecho de tener señores. Sí, completamente de acuerdo con Wally. Ellos son ya profesionales. Muchos son profesionales en comunicación social y periodismo. Wally es profesional en derecho, es abogado. Entonces, no es que sean personas o jóvenes que no hayan estudiado absolutamente nada y que lleguen allá porque sea un cargo regalado. No, en lo absoluto. Muchos incluso ya tienen posgrado o están estudiando posgrados en algunas universidades de nuestro país. Entonces, esa cuestión de desmeritar que porque hacen trabajo a través de medios digitales o porque aparecemos en un video, entonces ya, mejor dicho, para ellos es un trabajo bajo o no tiene que ser valorado lo suficiente. Hago una aclaración. Es Gustavo Bolívar desde el Departamento de Prosperidad, que es su director, que opera en la casa. El trino que acabamos de ver. ¿Vieron cómo les indignó completamente ese trino? Gracias, Nariño. El que dice, como si fuera un aviso clasificado, busco influencers para. Y entonces, desarrolla ahí el catálogo. ¿Para qué quieren? Y por eso le pregunto, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de la contratación de influencers? Yo creo que ha sido muy acertada la llegada de personas que tienen varios seguidores y tienen esa capacidad de comunicar para ser parte de un gobierno. Creo que no hay absolutamente nada de malo. Son personas que se han capacitado para eso, que han demostrado resultados, tanto han demostrado resultados que estamos en este momento hablando de eso, Néstor. Que estamos hablando precisamente de quienes están llegando a los gobiernos porque han llamado la atención, porque han llegado a un público masivo. Porque efectivamente tienen ellos, cada uno, pues, maneras de dar a una audiencia gigante. No sé qué tanto público masivo. Ustedes se siguen unos a otros. Ustedes lo que alimentan es un nichito, el de... Este, si vieron ustedes cómo minimiza a las personas que ven o que se informan a través de los medios alternativos, es un completo descarado, un nichito, como minimiza a esa población que no le cree ya a los medios tradicionales y que decidieron migrar en efecto a los medios independientes, perdón. El del sector afina al gobierno y se siguen y contratan bodegas, ¿o no? ¿O me equivoco? Contratan bodegas. No, Dios mío. O sea, no. Me parece increíble cómo puede haber personas que en serio todavía sigan a este señor, que escuchen a este señor lleno de odio, que solamente para ellos las bodegas supuestamente son las de la izquierda. Pero cuando era la derecha desinformando o cuando ellos mismos se prestaban incluso para desinformar en muchas cosas del gobierno nacional, como lo que les mencionaba de que habían sacado supuestamente a los magistrados en helicópteros, ellos sí no eran bodegas. Está completamente equivocado en esto. Yo creo que es un muchito. ¿Cómo es la cosa? No. Yo creo que se ha forjado una audiencia que está cansada de los medios tradicionales. Yo creo que todas esas personas que están cansadas de medios como Blue, como Caracol, como el resto de medios tradicionales, que no han hecho sino repetir, repetir mentiras, desinformar, creer a la gente estúpida, pues ya todas esas personas que se ayudan a esos medios tradicionales están volcándose a influenciadores con relación al gobierno Petro o a medios alternativos, medios que no tengan relación con una agenda económica. ¿Usted cree que usted es mi competencia? Sí, 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 sí. No hemos escuchado aún la respuesta de Wall-E, pero en definitiva, y no solamente Wall-E, muchísimos influencers, muchísimos creadores de contenido digital en realidad pueden ser una gran competencia no solamente para Blue Radio, sino para otros medios tradicionales de comunicación que decidieron volcarse a las plataformas digitales porque saben que ya muchas de las personas no le creen uno a estos medios y muchos decidieron migrar a plataformas digitales como TikTok, YouTube, para poder hacer contenido real, contenido verídico, ese que no hacen los medios tradicionales de comunicación. Yo no creo que sea su competencia, Néstor. Yo creo que yo le hablo a otras audiencias. Es que yo no creo que la gente decida entre Blue Radio y Wall-E. O sea, la gente decide... Yo estoy seguro que sí. La gente decide entre la seriedad y la grosería. Ustedes se han... No, estoy seguro, estoy absolutamente seguro que... Él es un hombre muy honesto, ¿no? Muy impoluto, seguramente. Sí, la grosería es mentira a los colombianos, Néstor. ¿Ustedes tienen algún rigor por la verdad? Completamente. Por supuesto. Muchas veces, desde los mismos medios alternativos, se han desmentido un montón de cosas que han dicho en los medios tradicionales. Sí. Wall-E, ¿usted qué va a hacer en el gobierno? Cuénteme su misión en el gobierno. Será publicar trinos, dar cifras, insultar gente. ¿Qué van a hacer los influenciadores para el gobierno nacional? Vean esto. Yo llevo más o menos cuatro meses en Radio Nacional y lo que estoy haciendo es un informativo. Por ejemplo, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Los trinos que haga cada uno de estos influenciadores desde sus espacios son en el espacio personal en el que ellos se expresan. En redes sociales, cada uno tiene una opinión personal que expresa y no está pagada por nadie. El trabajo que cada uno desempeñe lo ahorrará el supervisor o la gente a través de los contratos públicos que están en el SECOP, etcétera, etcétera. Pero que se diga específicamente que se paga por trinar, por decir groserías, por insultar a alguien, no, eso no tiene nada que ver con los objetivos contextuales. Las redes son redes. Oiga Felipe Zuleta, completamente obsesionado con Petro, escribiendo ocho trinos al día en contra de él. O sea, no creo que a Felipe Zuleta le paguen en Blue Radio para estar esperando o insultando al presidente Petro. Completamente. Dios mío, no. Magistral respuesta. Les está cantando ahí sus verdades en vivo. Me encanta, me encanta, me encanta. Ustedes vieron, todos leímos ese trino de Felipe Zuleta allí denigrando y difamando del presidente Gustavo Petro y eso sí no pasa en lo absoluto, ¿no? Pero ellos están indignados porque entonces son jóvenes los que van a trabajar, los que les dicen sus verdades, en fin. No, a él se le paga por dar su opinión. Si yo quisiera la suya, lo contrataría a usted, por ejemplo, y usted verá qué hace. Sobre todo. Ajá, exacto, pero a mí no me están contratando para dar opinión. Pero los influencers, en el caso suyo, de material político, en el otro caso de muchas personas con temas comerciales, ¿no les pagan por eso? ¿Por promocionar o por atacar un sector, un producto? No, en mi caso, y estoy seguro que en la mayoría de los casos, se les paga por acciones específicas que tienen que ver con las comunicaciones de la entidad, más no por estar trinando o por estar diciendo colas a favor de tal. Eso es algo que más bien pasa en los medios tradicionales o veamos nada más lo que pasó ahorita con la Feria de las Flores, en donde se pagó por comunicar solo las ferias 140 millones de pesos a la FM. Eso es una cosa completamente distinta, trinar sobre eso desde un medio. Pero lo que hacen los influenciadores es trabajar en lo que están y expresar sus opiniones en redes sociales libremente, como se ha venido haciendo desde antes del gobierno de Petro, desde antes de que él fuera presidente. Sí, si no tengo ni idea qué me habla de la Feria de las Flores y otras emisoras, no tengo ni idea. Yo solo le podría responder por lo que pasa aquí y conmigo. Ellos se supone que son periodistas, ¿no? Es decir, que tienen que informar absolutamente de todo, sin ningún tipo de sesgo, incluyendo las cosas que en este caso hacen mal los otros supuestos periodistas de nuestro país. Es decir, se supone que una persona como Néstor Morales debió en algún momento salir también completamente indignado porque desde la Alcaldía de Medellín contrataron a la FM por más de 140 millones en pauta y para que hablara maravillas de la Feria de las Flores de Federico Gutiérrez. Eso sí, no, ahí sí se hacen completamente locos. No me meto en lo que hagan mis colegas. Wally, ¿ustedes, entre ustedes, los influenciadores del petrismo, tienen alguna conexión, alguna relación? ¿Se reúnen, planean, diseñan estrategias? Realmente no. Nosotros, yo muy de vez en cuando hablo con ellos. Claramente hay una relación de, pues, de amistad, pero más allá de eso no tenemos un momento en el que decidamos hacer algo, digamos que un conjunto. Ni nada de eso, ni mucho menos. Sí, vale. Wally, ¿ustedes van a seguir con la línea ética corrida como lo hicieron en campaña ahora que trabajan en el gobierno? Lo dice el que mintió en las manifestaciones que dieron lugar en el centro de Bogotá porque no estaban eligiendo, en este caso, a la Fiscal General de la Nación. Eso es lo de la línea ética porque yo no sé qué tan éticos han sido los medios tradicionales, por ejemplo. Es que correr la línea ética, decir, por ejemplo, que a FICO no se le está haciendo un buen control de los medios de comunicación, no es correr la línea ética, es decir, la verdad. Decía en su momento que Rodolfo Hernández... No, pero usted sabe a qué me refiero. Ustedes empezaron a montar noticias falsas sobre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández en la campaña, y a eso se refería su embajador Juan Umen, ahora en Chile. ¿Cuál noticia falsa se montó sobre Federico Gutiérrez? Dígame, ¿cuál es la investigación por narcotráfico contra Federico Gutiérrez? Dígame usted, ¿cuál es la investigación por narcotráfico contra Federico Gutiérrez? No, eso lo dijeron ustedes. Y deformaron el rostro de Federico Gutiérrez y movieron una cantidad de mentiras. Deformaron el rostro de Federico Gutiérrez como si lo tuviera muy armado el señor. No, es verdad. No tuvo el secretario de seguridad de FICO Gutiérrez. Porque una persona que trabajó con él estuvo metida en temas de narcotráfico. Voy a suponer que es cierto. ¿Yo podría hacer el mismo silogismo con el tema de la corrupción y el presidente Petro? Si el presidente Petro nombró... Yo nunca diré... Yo jamás. Déjeme terminar. Si me deja terminar, le hago la pregunta. Si el presidente Petro nombró un corrupto, ¿en consecuencia el presidente Petro es corrupto? No, es que lo que me están diciendo es que... Lo que estoy diciendo es que el mismo termómetro que ustedes le aplicaron a los demás tiene que aplicárselo al presidente Petro. El secretario de seguridad, Gustavo Villegas, estaba relacionado con la oficina de Envigado y fue juzgado por eso. Sí. Eso es verdad. Y el señor de la Unión de Gestión de Riesgo no es un corrupto, no es un ampón, no es un pillo. Sí. Sí, claro. Y entonces, ¿y a quién le respondía Olmedo López? ¿Y por qué no me acepta que yo piense haga el mismo silogismo? Pero ese silogismo que está haciendo usted es un silogismo que yo no hice. Si usted realiza mis trinos o mis publicaciones... ¿Usted está defendiendo la línea que manejaron los influencers en campaña acusando a Federico Gutiérrez de ser narcotraficante? No, por supuesto que no. Yo estoy defendiendo la verdad de lo que se dijo. Bueno, ¿para usted es verdad de eso? Pero yo estoy preguntando, ¿cuál es la investigación penal que hay? Le pediría que me diga cuál es el número de noticia criminal que tiene la Fiscalía por investigaciones contra Federico Gutiérrez por narcotráfico. No, y yo nunca dije que tuviera una relación con el narcotráfico. Pero manejaron los influencers porque es que al final ese es su trabajo. Rumores, rumores... Bueno, pues, ¿qué le acaba uno de los influencers que dijo eso? Yo nunca lo dije. Sí, completamente. No, qué descarados. Son unos completos descarados. O sea, que ese es su trabajo, ¿no? Difamar y hablar cosas que no son. O sea, no, terrible, terrible, terrible esas afirmaciones que hacen. O sea, adicionalmente, considero yo que esto es completamente peligroso lo que están haciendo los medios tradicionales, lo que están haciendo los supuestos periodistas de nuestro país al referirse así a los creadores de contenido. Los están estigmatizando de una manera terrible. Sí, lo que pasa... A ver, Wally, para terminar esta entrevista le pregunto. ¿Usted cree que un influencer, y usted es uno de los importantes en el petrismo, tiene algún rigor, algún amor por la verdad? Por supuesto que sí, eso es lo que hemos intentado decir. ¿Tantas personas se han acercado a los medios alternativos? ¿A cuántas personas ha insultado usted en su carrera como influencer? Más o menos. No, no tengo ni idea. Porque es que yo no insulto, sino que le digo la verdad a la gente. No, no, usted ha insultado con palabras gruesas y sobeses a muchas personas en su cuenta. Pero sigo. ¿Pero a quiénes, Néstor? Dígame. Dígame y cogemos cada caso. No, no tengo tanto tiempo. ¿Usted cree que el tema de los influencers va a terminar, le pregunto si esa es la intención, Wally, amarrado al tema de la campaña política que está comenzando? ¿Este es el comienzo de la campaña y del tono para el 2026? El tono que está sucediendo en redes sociales en este momento tiene que ver con absolutamente todas las posturas políticas, que es una preocupación que se viene debatiendo desde hace rato sobre la polarización. Pero no tiene nada que ver ni con la gente que sigue a Petro, ni con la gente que sigue a los sectores contrarios a Petro, ni mucho menos. Yo creo que es una vaina más de percepción personal y de preocupación personal sobre cómo se está cayendo el debate en redes sociales, que es algo que nos debería preocupar a todos. Pero más allá de eso, yo no creo que sea la estrategia del petrismo para el 2026, ni tanto en la oposición. Son simplemente como se han venido dando las cosas por cómo está la polarización en este momento. Sí, señor Wally, ¿cómo funciona el esquema? Porque estoy recordando, recapitulando para que hablemos de su empresa, una denuncia que se hizo por parte de la oposición sobre el esquema de yo te certifico, tú me apadrinas, que usted maneja. ¿Usted a quiénes ha certificado? Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, Nicolás Javier Garzón, entre otras cosas, certificado por la empresa suya. ¿Cómo funciona el esquema para acceder a contratos como influencer en el gobierno Petro? Eso no es un esquema. Estas personas que están diferenciadas laboralmente por mí es porque trabajaron conmigo y porque son comunicadores excelentes, porque son personas que tienen la experiencia y yo les di esa certificación porque efectivamente estuvieron trabajando a mi lado. ¿Estar trabajando al lado mío es impedimento para trabajar con el gobierno Petro? Me pregunto yo. No, no, ni más faltaba, ¿no? No, pues al contrario de ese... No, 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 no. No es impedimento estar en un medio de comunicación siendo el esposo de la hermana Iván Duque, por ejemplo. Siendo... Ah, eso es contra mí. Ah, ah, el reaccionó después, ¿no? Ah, es contra mí. Pues es que yo siento que ese sí debe ser como un impedimento para estar en un medio de comunicación. Me da la impresión, me da la impresión de que llegó un poquito tarde. El gobierno Duque terminó hace rato ya, ni siquiera, yo ya contesté. No, y por eso, y es que con eso no pasa absolutamente nada, porque como son ustedes no pasa nada. Si quiere, si quiere, hablamos de familias, por lo que sé de la suya. ¿Qué tiene, en este caso, que hablar de la familia de Wally? Absolutamente nada, a comparación de la de él. Es mejor que no se mete en ese campo, señor Wally. Ay, por favor, míster. ¿Qué sabe la mía? Pero es un gusto saludarlo. Yo no quiero volver esto personal, no quiero meterme con su vida personal. Lo llamé para preguntarle cuál era el trabajo de los influencers. Pero eso es lo que suele pasar con usted, que me dice que no insulta. Y mire cómo termina esta entrevista. Pero yo no le estoy insultando. Algo que intenta ser un intento para comprender qué van a ser los influenciadores, termina siendo muy al estilo suyo el insulto y la trompada personal en el tema en el que yo no voy a caer. Ahí lo cortó inmediatamente. Bueno, ustedes escucharon absolutamente toda la entrevista. Dios mío, esto es lo que hacen los mandios tradicionales. O sea, es realmente impresionante. Déjenos, por favor, sus comentarios. Ustedes qué opinan frente a esta gran intervención de Wally. Nuevamente, compartan este video, denle like, suscríbanse, pero siempre estén bien informados, por favor. Ese también que sea un llamado para que las personas que aún posiblemente le están creyendo a esos mandios tradicionales de comunicación se vuelquen a los mandios alternativos, a los mandios reales. En efecto, sí, a los creadores de contenido, a los influencers que en este caso informan lo que los mandios tradicionales no hacen. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos reímos ahí un poquito. Muchísimas gracias. Comenten. Yo siempre los leo, siempre estoy pendiente de lo que ustedes dicen. Así que muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Chao.